Música Yaron allá los pastores, sabían de un salvador Gloria a Dios en los cielos, su Hijo en la tierra está Cantaron hasta que lo hallaron, tesoros trajeron a Él Oro, incienso y mirá para el nacido Rey Gloria a Dios, gloria a Dios en los cielos En la tierra paz, cantaron en su presencia Emmanuel, Emmanuel me ha salvado del pecado Gloria a Dios, no soy el mismo de ayer Mi corazón te lo entregó Y todo mi amor para ti Es para nadie que haya dado Nadie me dio Toda su vida por mí Tanto amor Me dejaste tu trono en el cielo Viniste a morir y a sufrir Mas tú soportaste este yugo Todo por amor a mí Gloria a Dios, gloria a Dios en los cielos En la tierra paz, cantaron en su presencia Emmanuel, Emmanuel me ha salvado del pecado Gloria a Dios, no soy el mismo de ayer Gloria a Dios, no soy el mismo de ayer Gloria a Dios, gloria a Dios en los cielos En la tierra paz cantaron en su presencia Emanuel, Emanuel me ha salvado del pecado Gloria a Dios, no soy el mismo de ayer Emanuel, Emanuel me ha salvado del pecado Gloria a Dios, no soy el mismo de ayer Gloria a Dios, no soy el mismo de ayer Gloria a Dios, no soy el mismo de ayer Gloria a Dios, no soy el mismo de ayer